¡Suscríbete al canal! De arriba a abajo, de arriba a abajo, caminando por la calle sin cesar De arriba a abajo, de arriba a abajo, hace rato que ya me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Hace rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando ¡Dios mío, el negro abrí! ¡Es una punta! Dígame, ¿qué es lo que está pasando, maestro? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Caminando por la calle sin cesar De arriba a abajo, de arriba a abajo, caminando por la calle sin cesar De arriba a abajo, de arriba a abajo Hace rato que ya me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Hace rato que ya me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Algo está cerrando mal otra vez Es increíble ¿Qué es lo que pasa, maestro? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha